Hola hermanos y hermanas de youtube Hola hermanos y hermanas de youtube ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Todavía no ha empezado Sabes que esto Tiene que explotar Cabrón andamos chido chido Andamos chido y los míos chido No he fumado y aún así andamos chido Este video se va a llamar Como ustedes ya lo pueden ver El tag del amigo Y los que van a salir conmigo son Alexis Los dos Pues es un gusto estar grabando contenido con mi amigo Jorge Vamos a hacer un video que espero que les guste Y espero muchos likes Yo estoy muy alegre a salir en el canal de mi amigo también va Y espero que les suscriban los que son nuevos y leen like también Bueno para que todos estemos en la misma página El juego va a consistir en que vamos a sacar un papelito cada quien Que hay una pregunta aquí Y aquí hay varias cuentas con el nombre de cada uno Digamos que diga quien es el más creído Él va a lanzar su cartel pensando quien es el más creído Él también y yo también Y así va a consistir en su tomo 12 preguntas las que vamos a sacar Vamos Allá güey Vamos a empezar a él que saque su pregunta Están listos su chica Léale el bolsato ¿Quién es el mejor jugando fútbol? 1, 2, 3, ya ¿Quién es el mejor jugando? ¿Quién es el mejor jugando? Yo, Alex ¿Quién es el mejor jugando? 2 contra 1 Ya viste bajo como te quiero Yo no me quiere que yo te apoyo Yo te quiero bebé Dice ¿Quién es el mejor jugando? ¿Quién es el mejor jugando? Uy, sopa 1, 2, 3, let's go Puta que da con sol Yo, yo, Alex Duro Lelo duro Lo que pasa es que es el mejor jugando El mejor jugando No es el mejor jugando No es el mejor jugando Si me vuelves al mejor jugando Dice, Microsoft ¿Qué me sirve de nuevo jugando? Si fueras Uno de tus amigos ¿Quién serías? Guay 1, 2, 3, ya Jorge Jorge puta brando ay yo lo he estudiado también yo lo he embosado quien es el mas mujeriego ah si 1 2 3 ya jaja 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 hoy voy otra pregunta la pregunta es quien tiene el mejor celular jaja no te vale me humillaste 1 2 3 jaja 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 pues mi preguntita dice quien es el que mas toma jaja 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 2 3 jaja 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 gano yo porque es 2 a 1 osea vos sos el mas bolo lógico seria yo el mas bolo jaja 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 mi papelito dice la hermana de quien te gusta jaja jaja no esta aqui wey wey pero que eso no te gusta wey mehta me talking te gusta jaja 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 xixi yo quiero decirte que lo quiera a ti y que no vais a, no estais enojadas por si solo estoy apoyando aquí a mi compañero 1,2,3 Brandon Bra... como es eso Ana porque me gusta tu hermana no que te gustaba mi hermana cuidado yo friend aquí entra 2 a quien le dejarías tu canal de youtube oh my god 1,2,3 ya Alexis tu me gustaba mi contraseña y mi correo si porque a él le gusta grabar esto a la onda bueno no gusta grabar pero esta aqui por entretenimiento por apoyarnos amigos 1,2,3 pues mi pregunta dice a quien lo manda la novia 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 esta mas que clara claro que clara 1,2,3 ya ay dios mio Alexis Marjorie si estas viendo este video te voy a decir que por que no manda la novia ella esta aqui con nosotros grabando el no anda con una y con otra entonces ahí va ya ya viste lo que dijo de novia disculpame mi amor que es que esto lo estamos haciendo por un reto jajaja el papelito dice asi quien es el mas sociable dice 1,2,3 ya jajaja te conocemos bien jajaja jajaja quien es el mas humilde quien es el mas humilde bueno 2,3 1,2,3 y ya ya jajaja jajaja son los tres mas humildes somos humildes si, somos humildes y compartimos con todos no con todos porque la mayoria no los conocemos si si no conociéramos compartiríamos como todos son amigos somos nosotros no tenemos enemigos por donde se hace que dice la puga ya 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 quien es el mas creido Bueno, dos, tres, ya. Ya me conoces mi amigo como un creído. Sí, un creído. A mí me sumo la verga. ¿Qué te ocurre? ¡Tú sí te ríes! ¡Ah, mamá! Tengo un reto antes de todo. Antes que terminemos el video, le voy a poner un reto a favor. Te voy a hacer pedacito de papel y lo vas a masticar. Y si es posible, te lo traga. Pues como... Vaya, tragado. Es que no me gusta. Eso son rey. No, no te tapa. ¿No te qué? No te tapa. Pues todo... Todo esto lo hace... Por su... No, hombre, eso lo es. No, hombre, no. Eso lo dice. Eso lo dice. Bueno. Bueno. Hasta aquí el video de hoy, hermanos. Si no, 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 no. Ojalá que les haya gustado. Se suscriban al canal. Activan la campanita por si no lo han activado. Yo en una aplicación que tengo me doy cuenta que mucha gente mira mis videos pero no está suscrita al canal. Así que les invito a que se suscriban hoy, mañana y hasta diciembre gratis. Bueno, enero también es gratis. FEDER y todos los meses vamos a ser gratis. Pero les agradezco aquí a mis amigos que me ayudaron a grabar algo que quieran decir. Lo que quiero decir es de que nos apoyen más a mi amigo Jorge que él quiere cumplir sus sueños. Y espero que se suscriban al canal y le den muchos likes. Espero que nos sigan viendo que esta no sea la primera última vez que estemos invitados para grabar contenido. Y les deseamos éxitos en su video y en los demás que vienen. ¿Verdad? Y espero seguir grabando con él. Yo puse en mi Instagram una foto donde les preguntaba a ustedes que si les parecía que yo grabara el tacto del amigo y me dijeron que sí de paso los iba a saludar. Así que yo también les dije que les iba a saludar a como le tienen a su Instagram. Así que aquí abajo va a estar aprendiendo su Instagram. O sea, aquí escriban en la descripción. Un saludo para Astrid Gugiel, para Andrea, para Jesse González, Janne Marroquín, Ronaldo Bolívar16, Master, Master Pro, Marjorie, Alexis, Paola, Princess de la Cruz, Oswaldo Martínez, Helen Rivas, David Guitart, Jocelyn Gugiel, Jorge André, Maye, Alexa, Betsy, Jazmín, Aleja Gudiel, Guelnicito, Nardi, Rudy Rivas Aguilar y Aaron José. Esas fueron las coronas que voy a saludar en este video. Gracias por haber votado, por haber dicho que sí en este video. Ojalá que les haya gustado y ya saben, se suscriben al canal, dengan un like, activan la campanita, me hago cuenta que muchos miran mis videos pero no están suscritos, así que no les cuesta más suscribirse, sigan apoyándome y nos vemos hasta la próxima. Goodbye! Bye!